¡Vamos! Nos dirigimos aquí... ...al corazón, ¿no?, de Reston? ¡Aquí, escuadra! ¿Dónde están las entradas a este palma, en cualquier modo? En el otro lado de todas estas mamas. ¡Hay tantas de ellas! ¿Tienen algo útil? Voy a darme un poquito más de volumen, yo. Hmm, esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos pociones... ¿Botón? ¿Esto es un botón? Ah, vale, sí, sí, claro. Este es el botón. TNT. ¿La poción verde no es de experiencia? Bueno, será del enero, ¿no? Porciones... ...Resto. Vamos a pillar... ...pociones. Estas son mis últimas dos pociones de casa. Llegué a ellas, después de nuestra aventura de la ciudad. Una poción de ruedas. Y... ...una poción de cruzamiento. Esta es mi mano. ¿Es... ¿Es esa... ¿Es esa la flor que tenía que dar a Harry en el laboratorio? ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé, tal vez que Harper podría quererlo de vuelta. O... ...puedo mantenerlo. Sí, puedes mantenerlo. No puedo pensar de cualquier manera de ayudarnos aquí. ... ... ¿Qué? ¿Es un palo? Hmm... ¿Quirlas? No entiendo de cómo ayudarnos, pero sí. Puedo usar el botón para activar laثión de luz rojone, pero... ¿Qué puedo conectarlo con? TNT, un poco de rojo de rojo... y un botón. Todo lo que tengo que hacer es meter un camino de este TNT, usar el rojo de rojo de rojo de rojo de rojo, poner un botón al final, presionar y ¡bom! el camino se cerró. Eso es genial y todo, pero... ¿Cómo vas a colocar todo ese TNT y Redstone sin los superzombios atacando de todas las direcciones? Deberías hacer el truco. ¡Echo, Jesse! ¡Muy rápido, ahora! Las posibilidades... son finales. Bueno, no finales, pero todavía... Dos muy buenas posibilidades. Quiero ser rápido, muy rápido. Dime la potencia de swiftness. ¡Bien! No te preocupes. Con esto voy a poder correr muy rápido y poner todo el TNT y Redstone antes de que Palma ni siquiera sabe lo que sucedió. No te preocupes, Jesse. ¡Estaremos justo detrás de ti! Potencia, haz tu cosas. A ver, ¿no? ¡Nos vemos! Te he puesto hasta la ciudad de la'dalola. ¡A ver, en vez de que te hace probablemente... No te preocupes. No te preocupes, ni siquiera se ha cambiado. No te preocupes. No hay ninguna dificultad, si en te preocupes. No no te preocupes. No, niguitos! No te preocupes, ¿no? No te preocupes. En este momento hay un gran dinero en el Listo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, ni en un gran ситуación. No te preocupes. Y que solo a mi alma que puedes llevarlo. 8 bloques, las de FATRON REPEATER ¿cuántas TNT tiene? que máquina, ¿no? empujar, madre mía, Dios ¿es tú, Chessy? porque esto no funcionará mis fuerzas protegerán el portal de descanso mis amigos casi terminaron de construir el portal de descanso y luego lo haré a todos los otros mundos útil ¡yay! ¿crees? no puedes destruirme no puedes destruirme no puedes destruirme ¡oh, creo que Palma puede estar en nosotros! ¿qué es lo que tiene que ver con esto? ¡oh, bien! los ciudadanos ya están construyendo el portal de descanso vamos a cerrar el portal de descanso antes de que pueda enviar sus fuerzas a través de la descanso yo voy a encontrarlo, Chessy yo voy a encontrarlo, Chessy yo tengo muchos de los amigos ¡ahhh! ¿qué va a hacer con los cubos? ¡IKDOR! ¡Petra! ¡kip! ¡繼續! le den ¿qué hace con los cubos? ¡no te preocupes, Chessy las comemos! ¡ahhh! ¡Yme buscamos loco y ¡saltamos a Lucas! ¡Sí! ¡Los tres espinas! ¡Los tres espinas! ¡Hm! ¡Los tres espinas! ¡No, por supuesto, has been expecting you! ¡No, no, no, no! ¡Though, I will admit, I am surprised, how quickly you gained access! ¡My defenses are significant! ¡Your relationship to me is illogical! ¡No, no! No estoy aquí para hablar, estoy aquí para llevarte a la comisión. Tu habilidad es una calidad impresionante. Me espero estudiar ese aspecto de tu personalidad. Una vez que te has hecho útil. Con una curiosidad simple. ¿Cómo exactamente te planeas de activarme? Ahora que entiendes que tu misión es una fútil. Puedes también compartirlo conmigo. Ya veremos. Tengo que descubrirlo. Ajá, ajá, estoy seguro de que tu plan es fútil. Vamos a ver sobre eso. No tengo tiempo para esto. ¡Sus de mi camino! ¡Papá! ¡Tiene un cuidado! ¡Fus de mi camino! ¡Papá! ¡Fus de mi camino! ¡Tengo realidad! ¡Para subir la torre! ¡Papá! ¡Papá! Solo te desplazas el ineditado. ¿Tienes seguro de eso, Palma? Estas muy bien en ser un nuisance, pero no es suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Halí! No me has esperado, Jessy. ¡Y yo creo que no te sientes tan confiante en ti mismo ahora! ¡Tu detalle sigue inevitable! Hace un pedazo de arroz por cada vez que he escuchado eso. You will relinquish your water. Your attempts to defeat me have been impressive, Cassie. Your tenacity and spirit will help to improve me once you have been made useful. Yo. I can't use my last water bucket on Harper while there's still one tower left. This is getting sad. The odds of you successfully defeating me are 3,720 to 1. Never tell me the odds. You will never keep me alive. I'm alive in your whole world and make everyone think that you can't walk in trouble. It will be right. You will never keep me alive now, are you, palma? You will never keep me alive. No! Jesse? Huh. It was worse than I could have imagined. Ok. This isける! Oh! You got it! Was Spider-Man Avenger好不好! No! Haslo Out from jump. , a la redstone heart and rip it out before it's too late you bet I will we've got company why did I think this would be easy your friends huh you sure you can handle them why keep trying Jesse you will only fail just as you have failed to save Ruben just as you have failed to leave your friends back home you will fail to defeat me and Axel Olivia and everyone on your home world will soon be made useful drawing it out like this won't hurt me but it might hurt your friend bring it you big dumb machine because I'm not stopping until you've been destroyed hey Lucas come on see what you do Jesse I hope you know what you're doing you cannot win I honestly think you should sit down and think things over no time this year I got to get to that heart enough of this look out no 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 ¡Ah! ¡My... ¡Head! ¡Jesse! ¡You are being silly! ¡Fight it, Lucas! ¡I need you to help me fight Pama! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Jesse! ¡I can't stop it! ¡Pama's true! ¡It has gone too far! ¡I will destroy you both to preserve funcionality! ¡Ugh! ¡I can't hold on much longer, Jesse! You can't give up, I won't let you. I'll save you if I can just get to that heart. ¡Ugh! ¡My head! ¡It feels like it's... ...I'm here! ¡I can't think, Stryker! ¡Get out of my head, Pama! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No puede hacer nada! ¡Aaah! ¡No he visto en ningún punto de agarre! ¡Aaah! 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 No tengo nada más, Jesse! You can't give up, I won't let you let me! I can save you if I could just get to that heart. ¡Ugh! ¡Mi head! It feels like it's on a... fire. I can't hold... ...I can't get out of my head, Pama! Hmm... ...No entiendo, donde tengo que engancharme. No tengo... ...Nada. ¡A ver! ¡Mi cabeza! ¡Jesse! ¡Te estoy equivocando, chico! ¡Te necesito que ayudarme a luchar a Palma! ¡Jesse! ¡No puedo dejarlo! ¡Proma, Jumbo! Esto ha ido demasiado. Voy a usar a los dos para conservar la funcionalidad. ¡Uhh! ¡No puedo seguir adelante mucho más, Jesse! No puedes dejarlo, no te lo dejaré. Puedo salvarte si pudiera llegar a ese arte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo dejarlo! ¡Proma, Jumbo! ¡Proma, Jumbo! ¡Jesse! ¡Por favor! ¡Proma, por favor! ¡No me deactivate! ¡Sabe que he tenido muchas muy pocas decisiones recientemente! ¡Pero no puedo enseñarte tanto! ¡Pero no puedo dejarlo de nuevo a tus amigos! ¡Pero puedo ser útil para ti! ¡No! ¡No quería! ¡No quería hacer eso! ¡Le he dado sin querer a la A! ¡Oh, qué tonto! ¡No quería hacer eso! ¡Pero no quería hacer eso sin querer! ¡Pero solo a la A! ¡Para extraer el núcleo! ¡Pero ya estaba con las ganas de extraerlo! ¡Pero no quería hacer eso sin querer! ¡Pero no quería hacer eso sin querer! ¡Pero no quería hacer eso sin querer! ¡Puedo ayudarte a volver a casa a tus amigos! ¡Puedo ser útil para ti! ¡Jesse! Desculpe, mamá. Tengo suficiente amigos. ¡Puede! ¿Vale? ¡Estoy miedo! ¡Mi mente se termina! ¡Lukas! Aquí, déjame ayudarte. ¡Vamos de aquí! ¡Lukas! ¡Lukas! ¡No! ¡Lukas! ¿Es él? ¡Cuándo le retiraste de la redstone hard, debe haber cerrado su conexión. ¡Lukas! ¡No deberías darme en mí ahora mismo! ¡Porque eres demasiado difícil para algún computador te llevará. ¡Puede! ¡Wow! Nunca sabía que te preocupes tanto. ¡No está bien! ¡Moros! ¡Me cúgrame! ¡Gracias tan saro! ¿No puedo creer que te intentara destruir. ¡Muy desculpe! ¡Reposzamos todo lo que escuchaste era Palma de voz, diciendo que lo que hacer. ¡Cuáles tu intentas batirte, pero no. ¡Cantara feliz que te lo dices! ¡Muy bien! ¡Todo seguro que es difícil de tener que atrever, Jessi! Pero sé que nunca vas a confiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! ¡Hah! 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 ¿Sabes, Jesse? Por toda la tristeza que nos damos al llegar a este mundo... Estoy muy feliz de que nos vayamos. Sí, Petra... ¡Hah! 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 Hasta allá de donde nos empezamos! ¿Es meок fantástico que pueda ver este lugar tambien? Sí, está estático muy lembrante. Este lugar meola oscura todo parま wen. Bueno, me emociono que nos actuamos. Esto webend nuestra az Mohenba. Ahora, cuando construyimos este lugar, hicimos algo que Lazarte knows como un prazo de diamátor. N queremos reconocer que es el Atlas. Y... ¿Tienes este atlas? ¿No? No, no, no. Pero... Pero sé quién lo lo. Ah... ¿No? 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 ¿Ya? Cuando alguien dice eso, mi instinto empieza a gritar de peligro. Para encontrar el atlas, tenemos que revisar los restos de los viejos construidos. Aún no me gusta ese nombre. ¿Cómo encontrarlos? ¿Cuál portal vamos a entrar? Oh, no tienes que entrar a otro portal. Lo que estás buscando ha estado aquí todo el tiempo. Y ahí estás. Todo lo que está esperando es la clave. ¿Y qué? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es lo que vas a seguir viendo? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Y ahora se acaba ya aquí el capítulo, ¿no? ¿Adventura? ¿Por qué, tío? ¿Por qué no te traducido? ¿Por qué no te traducido? ¿Casi todos eligieron salto? Esta vez he hecho todo lo contrario a la gente, ¿no? ¿Prácticamente? Sí, sí, en todas las decisiones he hecho lo de la minoría, ¿no? Curioso, ¿no? Bastante curioso. Pero bueno, con esto terminamos el episodio 3. La verdad es que ha sido demasiado corto, ¿no? Ha durado poco más de una hora y veinte, por ahí. Porque si contamos un poco las introducciones y algunas pausitas y eso. Una hora y veinte, cada vez son más cortos. Ni tardan más en sacarlos, no sé. Me parece que se están perdiendo un poco el rumbo. Ha estado interesante, eso sí, ¿vale? No quita que ha estado chulo, ¿no? Lo de PAMA y todo eso, ¿no? Lo de la máquina, pero no sé. Me ha defraudado un poco, ¿no? Quizá demasiado corto, ¿no? Me esperaba un poquito más. O haber alargado esto un poco más de los creadores o algo. No lo sé. Pero bueno, con esto terminamos el episodio 7. Nos faltaría uno. Y ya terminaríamos lo que viene siendo la historia de Minecraft. Así que nada, poco más. Lo dejamos por aquí y ya nos veremos en el siguiente episodio de Minecraft. Que tiene que ser este, ¿no? El fin del viaje. Que es el último. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo. Ya sabéis que podéis dejar vuestras sugerencias, vuestros comentarios. Y qué os ha parecido el juego, la serie. Lo que queráis en los comentarios de cualquier vídeo. Y nada. Lo vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros al canal para más. Y hasta luego.